Se denuncia el ataque argentino cuando buscaba, parecía penal, ¿eh? Y fue penal nomás, se lo llevó por delante el arquero de manera absurda e ingenua. Y Gonen, la falta y el penal para la Argentina se lo llevó por delante. De manera inexplicable, se la jugó. Ah, Pesela fue, sí señor. Penal para la Argentina, va Messi. Así va Messi, al arco... ¡Gooooool! ¡Gooooool la Argentina! Messi de penal, con claridad, con sutileza. La tira hacia adelante para el Papu Gómez, quiere pegarle, el Papu tocó para Messi, tiene el gol. ¡Messi! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino Lionel Messi! La calidad intacta, una definición excelsa para poner esa pelota como con la mano en el ángulo superior derecho para que la Argentina se vaya al descanso, ganando 2 a 0. Una jugada colectiva preciosa. Que bien, la cambió de pie a pie, Julián Álvarez, viene para Molina, viene el centro, busca para Messi. ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo argentino! Al minuto del segundo tiempo, toca y toca al argentino, Messi define como un 9. Argentina 3, Estonia 0, golazo de volea. Con sutileza. Se la lleva Messi, está habilitado, sí. Messi para el cuarto, Messi enganchó. ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol Messi! ¡Pero que viva el fútbol Argentina! ¡Magia, magia, magia! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Argentina 4! ¡Estonia 0! Lionel Messi, quien otro, si no, el mejor jugador del planeta, el autor de un verdadero golazo. ¡Ay, qué pena! Le queda la pelota a Dybala. ¡Ahora a ver! ¡Allí va Messi! ¡Aaah! ¡Está iluminado! ¡Está tocado, es el mejor! La pelota, mire que rebotó en todos lados, pero era para usted. ¡Cinco goles! ¡Sigue haciendo historia! ¡Gol argentino! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Por más fútbol Messi! ¡Cinco de Messi! ¡Se da anecdótico el ritmo!